No podemos dejar pasar este evento por alto, tenemos nuevo evento, Duelist Kingdom. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez voy a hablar un poco acerca del evento, las reglas y recomendaciones para jugar el evento y para poderle sacar el máximo provecho, ya que como varios eventos PvP, trae muchas buenas recompensas. Primero que nada, como ya habíamos visto en Filtraciones, tenemos los diferentes campos que podemos seleccionar e ir cambiando a nuestro gusto, dependiendo del deck que queramos usar. Puedes probar el que tú quieras, o sea, no porque inicies con un deck, juegues con un deck, tengas que casarte con ese deck, no. Puedes irte después a otro lugar, puedes cambiarte a Luz, puedes cambiarte a lo que tú quieras y cambiarte también tu deck. Ojo, tampoco necesitas tener un deck con solamente ese atributo para poder jugar el evento. Puedes tener el deck con nada más un monstruo de ese atributo, pero que sí se beneficie muy bien de ello. Otra cosa es que estos, estos aumentos de ataque van a ir cambiando cada día dependiendo de la cuota. Eso quiere decir, como habíamos visto, dependiendo de cuántas personas usen dicha zona, debido a que hay tantas personas en esto, ejemplo, aquí están poniendo Luz y Oscuridad, que hay muchísimas personas, nada más le ponen un poquito de boost, no le ponen tanto. Los siguientes dos son 300 y los últimos dos son 600. Siempre hay dos de cada uno. Y ahora también los de 6 pueden tener la habilidad aumentada, la habilidad EX Skill, la cual le mete también, aparte, una carta extra. Ahorita vamos a ver qué onda. En las filtraciones también habíamos visto que podían darte nada más 600 sin la habilidad extra, pero aquí pareciera como si siempre los de 600 van a tener la habilidad extra. Pero bueno, ¿qué es lo que hace la habilidad extra? La habilidad que te agrega una carta extra, esta carta dependerá de qué atributo hayas elegido. Ah, por cierto, aquí sí dice exactamente cómo hacer que te agreguen dicha carta, cómo se convierte la habilidad en habilidad EX Plus, pues. Es solamente si tu ícono de emparejamiento es de 3 o más. El ícono de emparejamiento es el que vemos por aquí. Y creo que este depende de qué tantos duelos ganes. Conforme vayas ganando más y más, van a ir aumentando dicho ícono de emparejamiento. También si estuviste en reyes de duelos la última temporada, seguramente ya estás en 5. Entonces, básicamente para la mayoría va a tener 3 o más. Y por lo tanto se les va a agregar la carta adicional. Aquí están las cartas. Para los de luz le agregan el santuario fotónico, el cual invoca 2 fichas con 2000 de ataque nivel 4. Pero estas no pueden atacar ni ser usados como sincronía. Y además, el turno que activas esta carta no podrás convocar otros monstruos que no sean de luz. Por supuesto, como estás con la bonificación de luz, pues sí prefieres convocar más monstruos de luz. Básicamente lo vas a usar para un EXIS rango 4. O en todo caso, lo sacrificas para convocar a tu dragón fotónico. Cualquiera de las dos. Pero bueno, como dije, genéricamente para los que no quieren usar Galaxy Eyes, pueden usarlo para EXIS rango 4. De luz, obviamente. Luego tenemos el de oscuridad. El que junto con el de luz, creo que es de los mejorcitos. Relámpago del mundo oscuro. Selecciona una carta colocada en el campo. Destruye su objetivo y después descarte una carta. Obviamente esto lo usas más con decks que prefieran descartar para aprovechar ese descarte extra. Pero si no, de todas maneras, quitarte una carta está muy bien. Luego tenemos la de agua. Lumira, la ciudad olvidada. Es una carta de campo. Su nombre se transforma en Umi, así que puedes usar cartas que requieran Umi. Ya tienes sí o sí esta carta. Bueno, ya tienes sí o sí Umi, pues, en el campo. Además, todos los monstruos de agua ganan 200 de ataque y defensa. Y una vez por turno durante la main phase, puede ser que los monstruos de agua que controles en este momento ganen tantos niveles como la cantidad de monstruos de agua que controles en este momento. Entonces, con eso puedes jugar con tus niveles para hacer otros exis o otros sincros, dependiendo de lo que tengas. Obviamente, el no poder seleccionar a qué monstruos sí subirle y a qué no. O sea, que a vos tengas que aumentarle a todos los monstruos. Eso te la podrá complicar un poquito. Pero bueno, como dije, para hacer sincros creo que estaría muy bien. Luego tenemos, para los de fuego, reencender. Este siento que es más para recuperarte. Recuperarte, no tanto para hacer jugadas al principio. Invoca de modo especial desde tu cementerio tantos monstruos de fuego como sea posible que tengan 200 de defensa. Pero estirarlos durante la main phase. Entonces, como dije, nada más es para recuperarte. Eso es no tan bueno. Y además, nada más puede ser con 200 de defensa. Así que, meh. Junto con la de bosque, la de tierra, pues. Arte espiritual de la tierra. Kurogane. Sacrifica a un monstruo de tierra en tu campo. Invoca de modo especial otro monstruo de tierra de nivel 4 o inferior desde tu cementerio. Excepto el monstruo sacrificado. Nada más revives, pero tienes que sacrificar a otro monstruo. Entonces, no. Y aparte es trampa. Entonces es muy lenta. Así que, nope. Tal vez la usen algún deck que se aproveche de los sacrificios. De que, ok. Si sacrifiqué al monstruo, se activa su efecto para hacer otra cosa. Creo que es la única manera de que le podríamos ver utilidad. Y la última, la del viento. Cantario del valle brumoso. Carta de campo también. Una vez por turno, cuando uno o más monstruos de viento son destruidos por efecto de una carta de mandados al cementerio. Excepto durante el damage step. Entonces, puedes invocar de modo especial desde tu mano o deck un monstruo de viento de nivel 3 o menor. Sus efectos son negados. Esa te sirve más como para aguantar. Pero en sí igual no la veo tan poderosa. Entonces, creo que sí las dos mejores son luz y oscuridad. Que son prácticamente las únicas URs. Pero creo que también las que te pueden servir son las de agua. Ahorita actualmente está la de agua. Entonces, si la quieren probar, muy bien. Y ahora sí nos vamos a lo que son las recompensas. Entonces, aquí nada más por jugar el evento. Bueno, nada más por conseguir puntos. Vas a tener muchísimas gemas. No me acuerdo cuántas son exactamente aquí. Si no me recuerdo, creo que hice el cálculo de 550. Corrígeno en los comentarios si estoy mal. Pero aparte también, por jugar 3 duelos diarios nos van a estar dando 50 gemas. Como en todos los eventos PvP. Entonces, como dura una semana este evento, por 50 serían 350. Más lo que habíamos tenido antes. Son 900 gemas que te está dando el evento. Sí o sí, por jugarlo. Gaff, gracias por suscribirte al canal del YouTube. Bienvenido a la Xenopharm. Pero bueno. Estas nada más son las gemas que te dan sí o sí. Todavía nos hace falta contar. Bueno, no podemos contarla porque son al azar. Las que te dan por el cofre. Recuerden, esto es únicamente al enfrentarte al Pegasus. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero sí, los cofres arcoiris dan sí o sí cartas URs o SRs. Y además, gemas. No hay ninguna gema de A1. Solamente hay gemas de 10 y gemas de 20. Esto es muy muy bueno. Ya sabes que cuando te salga un cofrecito así, sabes que sí o sí vas a tener algo bien. Y bueno, los cofres de oro sí pueden ser SRs, URs o incluso gemas de 1 o 5. También por ahí puedes sacar un poquito más de gemas. Y los cofres de plata, ahí sí no pueden tener ni cartas buenas ni gemas. Entonces, básicamente, como siempre, los eventos PvP siempre tratan de darnos más gemas para que los juguemos. Pero en esta ocasión están dando aún más porque es la primera vez que es este evento PvP. Entonces, como quieren probarlo lo más posible, quieren que todo el mundo juegue. Así que por eso es que hay muchísimas gemas. Por eso es que ahorita están dando sí o sí aseguradas 10 y 20 gemas. Y también las 900 gemas que habíamos mencionado por el evento. Y para los que no les gusta el PvP, aún así les recomiendo por lo menos jugar lo mínimo posible. Y no nada más eso, no nada más obtienes puntos por jugar en el PvP. También tenemos al Pegasus que te aparece después de las 100 monedas. Ahí te van a dar un poco de puntos. Y tú dices, ah, pero para eso necesito jugar PvP. No, no necesariamente. Te puedes ir, de vez en cuando te van a aparecer estos duelistas. Los cuales te van a dar exactamente 100 puntitos. Entonces, me puedo ir aquí. Creo que siempre son de nivel 40. Si quieres asegurar la victoria, le puedes poner potenciadores. Yo le voy a poner todo. Desgraciadamente no puedes poner potenciador resultado. Pero bueno, ya con eso aseguro el juego, el duelo, pues. Vamos a hacerlo en cámara rápida para que pase el duelo rápido. Ah, nada más una cosita extra. La habilidad que hayas puesto desde antes es la habilidad que va a aparecer aquí. Entonces, asegúrense de poner algo que sí le sirva. Por ejemplo, yo aquí se me fue. Entonces, no me sirvió de mucho, pero bueno. Y esto lo cambias desde el mapa. Y listo, una vez que ganamos, tenemos todos tus puntos. Y aparte, como jugué una carta de luz, precisamente que era mi atributo. Pues me dieron unos cuantos puntos extra. Aparte, por derrotar a una lista legendaria me dieron 3.000 puntos. Así que traten de poner un deck que vaya con su tributo para que les den un poquito más. Yo aquí pude haber sacado 1.000 más. Y como dije, aquí obtengo un poco de puntos. Ya obtuve unas cuantas recompensas del evento. Y aparte, 100 de los chip coins. Bueno, de las estrellas, pues. Para poderme enfrentar a Pegasus. Entonces, yo ahorita no he hecho absolutamente nada del PvP. Y aún así, ya puedo enfrentarme al Pegasus. Ya puedo obtener aún más puntos. Y bueno, aquí cuando te enfrentas a Pegasus. Puedes elegir entre normal, que te da 6 cofres. O difícil, que te da 10 cofres. Obviamente, a lo mejor es difícil como siempre. Y también puedes multiplicar las recompensas. Eso simplemente es para acelerarlo. Simplemente es para que te desgastes más rápido tus estrellas. Vale. Igual, aquí empiezan el duelo con la habilidad que ustedes elijan. Así que, elijan muy bien. Dependiendo de lo que tengan más. Yo, por ejemplo, tengo en mi deck de autoduelo más de agua. Así que, pues, creo que prefiero el de agua. Y listo. Creo que estos duelistas spawnean si juegas en el ambiente. Eso quiere decir que, para los que no les guste el PvP. Sigan jugando el juego como normalmente lo hacen. Con el ambiente, pues, con sus NPCs. Y listo. Se les va a spanear más NPCs. Pueden pegarle a Pegasus NPC. Y ya. Terminar el evento sin la necesidad de jugar el PvP. Obviamente, con el PvP vas a ir más rápido. Y no necesitas estar esperando a que se respawneen o cosas así. Puedes darle luego luego. Por cierto. Por cada victoria te dan 50 chip coins. Y por cada derrota te dan 25. Entonces, incluso si te metes con un deck suicida. Con 4 duelos suicidas. Tienes un duelo contra el Pegasus. Y listo. Esa es toda la explicación para este nuevo evento. Como dije. Aprovechenlo. Como dije. Ahorita están dando muchísimas gemas. Porque quieren que las personas estén probando el evento. Bueno, en parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!